...tratando de buscar pases. Y en esta es una de las primeras pelotas que agarra... ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos 2.0, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0, tu canal de fútbol si sudamericano, americano y de todo el continente, pero con sus respectivos jugadores. Con grandes actuaciones hoy domingo, domingo de Premier, como verán en mi camiseta, hablamos del Liverpool, de Jorgen Klopp, el Sudaliverpool, de Luis Díaz, de Alexis McAllister, de Darwin Núñez, ¿por qué no pronto? Veremos si sí o si no, de Piero Incapié. La verdad es que lo estamos disfrutando mucho y hoy ha sido un gran día para Liverpool, más allá de lo vertiginoso que pudo haber sido y trágico por momentos. Aquí venimos a hablar del gran partido de Darwin Núñez y de los minutos que también ha podido complementar Luis Díaz, obviamente hablando un poco del colombiano también y opinando de lo que ha sucedido con él en este partido de Liverpool. Difícil frente a Newcastle. Pero bueno, sin mucho más para decirles, obviamente no los quiero demorar más, vayamos con todo a ver el partido del equipo de Jorgen Klopp del uruguayo, que ha sido importantísimo nuevamente para los rojos de Jorgen. Así que sin mucho más, se suscriben, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos con todo a ver lo que ha pasado con el Yoruba y el Liverpool. Y bien, mientras vamos viendo alguna otra imagen, como saben la Premier es bastante jodida con el tema de las imágenes, pero nosotros se las queremos mostrar y queremos analizar junto a ustedes, debatirlos junto a ustedes, Darwin Núñez ingresó 13 minutos, entró por Alexis McAllister, ya había salido Luchito Díaz, el colombiano como lo podemos llegar a ver en alguna de las imágenes anteriores a que Darwin haya entrado, ya no podían compartir campo y Alexis McAllister también había salido, el uruguayo prácticamente dentro de los sudamericanos estaba solo, entró 13 minutos con el partido 0-1 para el Liverpool. A tratar de cambiar, ¿no? A tratar de variar en el ataque a Jorgen Klopp. Pelota, una de las primeras, la bajó bárbaro, se veía ya un Darwin Núñez metido en el partido, la había bajado bien, no pudo terminar de controlar del todo, pero la verdad es que el uruguayo había entrado metido, ya se lo notaba, ¿no? La 9 que en algún momento, muy cotizada en Liverpool, y la tenía el uruguayo que empezaba a elbanar alguna que otra pelota, algún que otro jugadón, podríamos decir, del Liverpool, asociándose, generando, tratando de buscar pases. Y en esta es una de las primeras pelotas que agarra, domina, encuentra el error de la defensa del Newcastle y golazo. A lo pura fiera Darwin Núñez, como todo uruguayo manda, derechazo cruzadísimo, se llevó a puesto al defensor, que claramente tuvo algún que otro, alguna que otra duda, que le rebotaba la pelota, encontró ahí el derechazo impecable. De una punta a la otra, empataba el partido Liverpool. Lo empataba el encuentro. Y acá se encontraba de vuelta a generar las situaciones también para sus compañeros. ¡Ojo, eh! Viene el uruguayo, que desconcertó a toda la defensa de Newcastle, entró él y se desvirtuó el partido para el equipo que dominaba el encuentro. Igualó, y ahí el Liverpool empezó también a contagiarse de lo que había ingresado con Darwin Núñez, que no solo fue juego, fue energía, fue huevo, fue gana de decir, loco, esto se puede dar vuelta. El uruguayo entró con esas ganas y ya imaginate que con solo eso, es otro jugador, tendría que estar jugando todo el tiempo así, contagiando esas ganas desde el inicio, porque pronto podría ser titular, fijate acá, presionando, apurando, sabiendo el poco tiempo que tenía, descargando toda la energía que podía llegar a tener para esos pocos minutos que le tocaba, este filtrado otra vez y otro derechazo. La clave fue por la derecha, del medio hacia la derecha se fue tirando otro derechazo, en este caso al primero, sabía que el arquero iba a estar ahí jugándosela, perdón, al primero iba el arquero, el remate va al segundo palo. Muy bien, nuevamente, en este caso más cerca que el anterior, vuelve a esquinar y otra vez, dos derechazos del uruguayo y dos goles para Liverpool. Y aparte no era todo lo que quedaba, porque seguía generando, buscando, y el uruguayo se lleva la victoria de Liverpool. Sí, el uruguayo fue la figura del partido. Como lo decíamos, como lo podemos decir una y mil veces, se lleva el encuentro. La figura del encuentro, 13 minutos nada más, tuvo para dar vuelta la situación, tuvo dos situaciones que supo aprovechar el lado débil, el sector más vulnerable del Newcastle, dos veces lo aprovechó en esos 13 minutos, dos derechazos cruzados, fórmula más que repetida y copiada de Darwin Núñez para su doblete, dos goles del uruguayo en este caso, que le salvó las papas a Klopp y que terminó dando vuelta el partido con lo que conllevaba, en ese accidentado encuentro donde Liverpool no encontraba las maneras de llegar, perdido 1 a 0, Van Dijk expulsado, entró él, contagió ánimos, no solo que hizo goles, sino que también produjo situaciones de peligro para Liverpool que no pudieron ser concretadas por sus compañeros, pero doblete, doblete de Darwin, increíble, y ahora claramente tenemos que ver con ustedes las estadísticas para que vean que realmente fue la figura y todos los números que ha plasmado en tan solo 13 minutos de juego para pasar del 0-1 al 1-2. Y aquí es donde analizamos más de cerca, total de remates, dos, dos veces remató al arco en total en el encuentro, los dos fueron a puerta y los dos fueron goles, o sea, total efectividad para los remates de Darwin Núñez, luego los pases completados, la verdad es que no ha tocado mucho la pelota, ha tocado 5 veces el balón y de esas 5, 3 fueron correctas, un 60%, lo cual es bajo, pero realmente que en cuanto a pases no ha podido dar mucho, fueron 5 nada más y eso quizás lo hace un poco pobre, pero la verdad es que para 13 minutos no está para nada mal y sabiendo que varios de esos, no sé si fueron mal gastados por él, sino que realmente sus compañeros no terminaron de concretar cuando podría haber sido tranquilamente una asistencia, ¿por qué no? Pero lo que nos quedamos es dos remates, los dos fueron al arco, los dos fueron gol, en esos 13 barra 14 minutos de Darwin Núñez, figura total con un 8.3, figura el uruguayo, dio vuelta al partido, pero como ya les digo, más allá de que pueda tener más, menos técnica, más, menos táctica, lo que vos quieras como jugador, realmente entró con otro ánimo, entró a contagiar a ese Liverpool que estaba medio decaído, sabiendo que tenía un jugador menos por la expulsión de Van Dijk, sabiendo que caía 1 a 0 con Newcastle, y sin embargo, él entró, supo detectar dos veces el mismo error de Newcastle, ese es el sector vulnerable, ¿no? El lado izquierdo de la defensa, el lado derecho para él, para atacar, los dos goles son casi calcados, puede cruzar el remate, define bárbaro en ambas situaciones, y el uruguayo, cuando más Liverpool lo necesitaba, a veces por momentos resistido, por mucha gente, sale a sacar chapa y dice, acá estoy yo, Darwin Núñez, la bestia, sí, más que nunca vigente en Liverpool, y hoy le ha salvado el partido, no solo al equipo, sino que a Jorgen Klopp, en tan solo 13 minutos, Super Darwin, ha ido al rescate, así que bueno gente, sí, hasta aquí el video de hoy, con Liverpool y este gran triunfo, gracias a Darwin Núñez, y esos dos grandes goles que ha hecho, y a todo el equipo, que nadie se ponga sensible, pero bueno, la figura, quien se lleva los flashes, las fotos, las miradas, es el uruguayo en este caso, fin de semana perfecto para él, espero que les haya gustado, si es así, saben que se pueden suscribir, acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita, para no perderse ninguno de los videos, importantísimo, que dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó, también comenten acá abajo, cómo lo vieron al uruguayo, también a dar a Luisito Díaz, que quizás hoy no fue de sus mejores actuaciones, pero bueno, también pueden hablar de él, de Alexis McAllister, de todo lo que ustedes quieran opinar, acá abajo en los comentarios, no se olviden de compartirlo, y nos vemos en el próximo video, chau, chau, chau. chau, chau. chau, 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 chau. chau, Gracias por ver el video